Fíjate por dónde que vamos a conocer una sorpresa muy importante, novedad de este año, la gran gala elección de la reina del carnaval, si me permites, nos vamos a levantar porque creo que es el momento también de recorrer este escenario. Bueno, me siento como una candidata más, recuerden ustedes 11 aspirantes al título de reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Dejamos el set atrás, vamos a atravesar ahora mismo todos nuestros compañeros operadores de cámara que nos están acompañando esta mañana en Buenos Días Canarias porque nos vamos desplazando hacia la tarima central de este escenario en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, donde justo está la plataforma giratoria donde vamos a ver cada detalle de esas fantasías que nos van a mostrar esas 11 aspirantes al título de reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. ¿Y por qué venimos aquí? Porque aquí también se va a coser algo importante de esta gran gala, vamos a disfrutar de la retransmisión de Televisión Canaria y lo hacemos con Jorge Salamanca, que es el realizador de esta gala esta noche aquí en Televisión Canaria. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Te voy a decir buenas noches porque ustedes miran que han tenido que trasnochar. Sí, ya vamos tarde. Bueno, después de los últimos ensayos, Jorge, ¿algo que perfilar para la retransmisión de esta noche? Siempre, siempre, hasta última hora estamos revisando y vamos preparándolo todo, pero sí, hasta el último minuto, hasta que como todos los años aparezcan luego los operadores de cámaras y les volvamos a repasar toda la gala. A ti estabas haciendo cuentas de todas las personas que van a formar parte del equipo de esta noche de Radio y Televisión Canaria para esa gran retransmisión. Estamos hablando de más de 60 personas, 11 cámaras, que cada cámara a veces no lleva un solo operador, sino son varios operadores y, bueno, la gran novedad este año, esa realidad aumentada, ¿no? Bueno, es un empeño que se nos ocurrió, se lo comentamos a la Televisión Canaria, se lo comentamos al Ayuntamiento, el Ayuntamiento apostó por ello y, bueno, lo hemos conseguido y creo que esta noche se va a ver un, bueno, algo distinto, algo que eso, todos los años, como siempre hemos dicho, siempre hemos intentado meter alguna cosita más en la gala y este año lo hemos conseguido traer la realidad aumentada y, de momento, a las pruebas estamos muy contentos. Bueno, esa cosita que han querido probar, como dices tú, esa realidad aumentada, también la hemos querido probar en Buenos Días, Canarias. Sí, lo sé, lo sé. Y a través de la Robicam, que es otra cámara que también va a estar en este recinto ferial, quizás navegando por el techo del recinto ferial, nos va a facilitar, lo estamos viendo ya en pantalla, ese logo que nos han preparado de Buenos Días, Canarias. Y esto es solo una muestra, porque esto es de Buenos Días, Canarias, pero esta noche irá a mucho más, los espectadores en casa lo podrán ver, incluso estamos jugando ya con tecnología, Jorge, que ya esta casa, Radio Televisión Canaria, ha apostado por ella desde hace ya muchos meses. Sí, hombre, llevábamos mucho tiempo preparándolo, tanto en este caso ha sido la Televisión Canaria junto con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, queríamos evitar esos 15, 20 segundos de que cuando se nombra la candidata está completamente en oscuro el escenario, las puertas cerradas, no se ha visto a la candidata, entonces queríamos presentarla de alguna manera. Entonces eso nos ocurrió, hacerlo en realidad aumentada y, hombre, las pruebas que hemos hecho ayer a nosotros nos han gustado mucho y a las poca gente que lo ha visto les ha gustado. Entonces esperemos que quede bien. Hemos tenido la colaboración del IES, del César Manrique de Santa Cruz de Tenerife. Que eso quería ir yo, Jorge. Estamos hablando de chicos y chicas que se están formando para trabajar en un mundo como este, en el mundo de la televisión e incluso del espectáculo. ¿Qué tal ha sido la experiencia con los alumnos y alumnas? Muy bien, muy bien. Yo desde aquí quiero agradecer a la dirección, también en especial a Demetrio, que fue en su momento profesor nuestro y entonces hemos conseguido que los chicos participen en todo este proceso y esta noche también estarán aquí algunos de ellos para que vean el resultado final. Estamos viendo imágenes incluso, Jorge, de ese contacto que han tenido con ustedes en el centro, ¿no? Ustedes también se han desplazado allí, los profesionales que trabajan en Televisión Canaria, para explicarles también cómo es una gala como esta y sobre todo para que se vayan formando en este mundo. Exactamente. Ahora mismo ellos tienen muchas posibilidades de acceder a toda esta tecnología que no la teníamos nosotros. Hay veces que ellos nos explican cosas, entonces por eso la colaboración es importante. Y sobre todo porque a ellos les da la oportunidad de estar con nosotros, que están en una unidad móvil, de ver cómo se hace un programa, cómo se hace una gala y para ellos es importante. Estamos hablando de una gala de unas dos horas, 35 minutos, lo que han calculado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Eso para una retransmisión televisiva es un evento de envergadura. Exactamente, de envergadura. No solo por el tiempo, sino por el contenido. O sea, hay partes muy específicas que la hemos llevado a lo que ya llevamos varios años trabajando, que es el Cube Pilot, donde va a programar la secuencia de cámaras que vamos... Bueno, este año hemos tenido un pequeño eso, que el artista invitado ha llegado casi a última hora, en el último minuto, entonces estamos preparando, ahora mismo estaba preparándolo, esa última actuación para que... Y aparte, para mí, la parte fundamental siguen siendo las candidatas. Entonces, esa es la parte que más cuidamos, pero es, entre comillas, también la parte más sencilla, más vistosa. Y, bueno, en las pruebas que se hicieron ayer, en principio todo va bien. Alguna candidata tuvo algún problemilla, como siempre y tal, pero bueno, yo creo que ya se solucionará de aquí a la noche. Bueno, pues Jorge Salamanca es el director de orquesta, se puede decir, de esa unidad móvil, haciendo esos chasquidos, dando paso a todas esas cámaras que esta noche van a estar enfocando cada uno de los detalles de todo lo que transcurre en este escenario del recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Jorge, que salga todo muy bien. Mucha suerte. Muchas gracias.